También hay que resaltar que en las elecciones de mañana los ciudadanos de varios estados, entre ellos Arizona, van a votar por la legalización del consumo de marihuana. El sheriff Antonio Estrada nos tiene comentarios al respecto. Pues mañana es un día muy importante en todos los Estados Unidos y para todos nosotros, porque los que vivimos somos residentes y no nomás eso, para la gente que viene de visita a los Estados Unidos, y en particular aquí en Nogal, Estado de Arizona, que hay que votar, todos los que están registrados, elegibles para votar, que no dejen de votar mañana, que escogen la gente que ellos piensan, que va a dar mejor servicio a la comunidad, que puede mejorar la situación en que nos encontramos, tanto en la economía como otros asuntos. No, ahora va a estar en la boleta el asunto de las drogas, de la marihuana. Para cualquier persona de 21 años adelante, pues ahí va a tener que decidir los votantes del Estado de Arizona y aquí en el Condado de Santa Cruz. Vamos a ver qué es lo que está pensando la gente sobre la marihuana, si están al favor o están opuestas. O sea, si por ejemplo llega a ganar al nivel estatal, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Cómo se va a atender ese asunto. Si es que salió arriba aquí o no en el Condado de Santa Cruz, va a ser algo muy interesante, cómo piensa la gente sobre esta droga, ¿no? Y otros presupuestos que van a estar en la boleta, como el aumento de los salarios. Esa es otra cosa que también vamos a ver cómo se piensa aquí localmente y al nivel estatal. Y luego estamos hablando de puestos del Condado, que parece que hay varios, hay como dos, de la ciudad, que también es para el beneficio y para el futuro de la ciudad y el Condado de Santa Cruz. Y luego al nivel estatal y al nivel federal, obviamente. Y luego, pues para la presidencia, ¿no? Que pues es muy, muy importante que hagamos una, escojamos a una persona que piensemos que va a prestar el mejor trabajo. Y vamos a ver, esperamos también cómo va a ser ese voto aquí localmente y cómo va a ser el voto al nivel estatal y cómo va a ser el voto al nivel nacional. Al modo que es muy interesante, mañana muy interesante y muy importante que la gente vaya y vote. Especialmente aquí en el Condado de Santa Cruz, porque yo creo que queremos saber cómo piensan los votantes de aquí, de este condado, sobre todos los candidatos y las proposiciones que se están poniendo. No dejen de votar mañana, vamos a estar muy al pendiente, muy interesados, esperando los resultados.